¿Quién es ese pokémon? ¡Soy rechazado! ¡Para hijo de puta! ¡Huevón, vamos! ¡Que sí, el Dibu! ¡Huevón! ¡Páralo, huevón! ¡Páralo, huevón! ¡Vamos, el Dibu! ¡El Dibu! ¡El Dibu! ¡El Dibu! Hijo de puta, hijo de puta Hostia, chicos, que he perdido Hostia, chicos, que he perdido Penalti con miopía Encima tengo que tirar el penalti con miopía Que no veo na ¡Vamos! Penalti con miopía, no me lo puedo creer ¡El Dibu! ¡El Dibu! ¡Vamos, el Dibu! ¡El Dibu! ¡El Dibu! ¡Sí! ¡Mama! ¡Mama del Dibu! ¡Mama del Dibu! ¡Mama del Dibu! ¡Vamos! ¡Me jodas! ¡Pero por qué te quedas en el medio! ¿Por qué te quedas en el medio? ¡El Dibu! ¡Con miopía! ¡Con miopía! ¡El Dibu! ¡El Dibu! ¡El Dibu! ¡El Dibu! ¡Y con miopía se para! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que operarse de la vista Para jugar este juego, tú Tenemos al Dibu de portero, chicos Tenemos al Dibu de portero Con el Dibu de portero Todo tiene que salir bien ¡Dibu! 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 El Dibu, el Dibu es el mejor en los penaltis ¡Dibu! Penaltis con miopía ¡Que no veo bien! ¡Que no veo! ¡Que no veo! Los penaltis con miopía Son lo peor que hay, eh De verdad ¿Bien? ¿Sí? ¿Hemos ganado? ¿Hemos ganado? ¡Siii! El Dibu, chicos ¡Que portero, de verdad! ¡Que portero, el Dibu! Bueno, cuidado, eh Cuidado, este tira alguna cosita interesante por ahí Ese pase es denunciable, una vez más, eh ¡Ese pase es puto denunciable, tío! ¡Que me va a quedar un buen ¡Que me va a quedar que juega un pase de polla! ¡Al palo! ¡Vamos! Solo metes goles así ¡Level, level! ¡Si te vas a quejar! ¡Habiendo pagado y siendo miembro, level! ¡Problema, level! ¡Problemas! ¡Cuándo la tiro a puerta! ¡Me he ido! ¡Es que si te tienes a puerta, tienes que tirar más! ¡Cuándo tiro todo el partido! ¡Me he ido! ¡Es que no hay que hacer así! ¡¿Es que ganamos?! ¡Joder! ¡Que pase es que pase en vez de este tío! ¡No! 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 ¡Pero, pelé, chale! ¡Saludos! ¡Ya hemos perdido un partido, tío! ¡Ya hemos perdido un partido, tío! ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Qué es eso? ¡Tío! Amigo peruano, ganaron el partido, pero no la jera, pues da. Tengo de mano a tu mamá en mi casa. ¡Aguanta mi chile! ¡¿Qué hace?! ¡¿Qué hacen los porteros míos?! ¡Tío, cómo pueden comer así?! ¡Pero ahí no! ¡Ahí no ves! ¡Pero, tío! ¡¿Qué pasa?! ¡Me jodas, tío! Me va a marcar. En cualquier momento me marca otro. ¡Pero autobloquéalo! En el tiro, tío, tenía un jugador y se ha pasado de largo para tapar el tiro. ¡Le acabo de regalar el tercer gol, chicos! Analicemos este mensaje del chat. Analicemos este mensaje del chat. No le veo mucho sentido ganar con equipo 10 veces superior. Entonces, Tadeo, lo que quieres decir es que, como tenemos un equipo 10 veces superior, tenemos que marcarnos en propia o no clasificarnos para FUT Champions. ¿Eso es lo que quieres decir? ¿Le vería más sentido a perder o que perdamos aposta? Yo le veo todo el sentido del mundo. Yo, al contrario que Tadeo, le veo todo el sentido del mundo. Tengo un equipo 10 veces mejor, ¡tiene sentido que gane! ¡Tadeo! ¡Tadeo! ¡Tiene sentido que gane! ¿Cómo no va a tener sentido si el equipo 10 veces superior? ¡Tadeo! ¡Tadeo es al contrario de lo que estás diciendo! Tiene sentido que gane porque el equipo 10 veces superior también. ¡Tadeo! 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 Una victoria más. Y se la dedicamos a Tadeo. Tadeo no es Albert Einstein. Igual Tadeo no estaba en el directo de FUT Champions del domingo, donde regalé tres partidos en la cuenta principal y regalé dos partidos en la cuenta de secundaria. ¡Tadeo! Bueno, chicos, no lo vamos a enfadar con Tadeo, porque igual no le hemos entendido. Igual nos regalan partido ahora, Tadeo. Tú imagínate que me regalan un partido con esta plantilla. No tendría sentido, Tadeo. ¡El barato! ¡Rival con escudo de Españita! Lo que pasa es que este tiene una plantilla bastante inferior y Tadeo tiene que estar bastante nervioso, ¿eh? La plantilla de este rival es bastante inferior a la nuestra y a lo mejor Tadeo está un poco nervioso en su casa con este gol, Tadeo. ¡Uy! ¡Runi! ¡Runi! ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué? Es mi pregunta. ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué? ¿Es para que lo paséis mejor en el directo? ¿Por qué siempre yo? Es que DJ Recuerdos se está haciendo de oro. Es que yo creo que DJ Recuerdos me ha puesto algo en el juego. Para tener vídeos, tío. No puede ser. No puede ser. Siempre es lo mismo. Tadeo. Tadeo ahora se está gozando este partido. Tadeo se está gozando este partido. Te lo digo yo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Otra vez. No me lo puedo creer, tío. No puedes... Hay partidos que no. Hay partidos que no. Que tienen el chip. Tienen el chip de que lo vas a perder. Hay partidos en el FIFA que sabes que lo vas a perder. Y este es uno de ellos. Este es uno de ellos. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. ¡Otra vez! ¡Otro de un triángulo, tío! ¡Si no está haciendo nada! Enhorabuena, Tadeo. Enhorabuena, Tadeo. O sea, fijaros lo que es este juego, ¿vale? Que en este rebote, aquí, el chaval... Fijaros que aquí ha tirado sin querer. ¿Veis? Aquí, mira. Ha tirado a puerta sin querer el chaval. Porque primero había centrado. Y luego querría recuperar el balón rápido. O quitármela, metérmela a pie. Y en vez de meter el pie, como le ha venido el rebote, ha tirado sin querer. Bueno, pues mirad lo que pasa a continuación. Mirad lo que pasa a continuación. No, no, mira, mira. No, no, quita, quita cámaras. Vamos a verlo bien. Vamos a verlo todo bien. Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar. ¿Yo qué es que pongo a Alisson? ¡Es una puta mierda! ¡Pero eres tonto! Black. Es increíble, la verdad que es increíble. Es increíble, tío. Es increíble, tío. Casillas, ¿qué hace, tío? ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace, Casillas, tío? ¿Cómo puede hacer eso, Casillas? ¿Qué hace, tío? Hola DJ recuerdos hoy tu video va a estar espectacular